Bueno jóvenes, bienvenidos a este nuevo video tutorial. La idea de este video es que conozcamos el dispositivo Bluetooth que vamos a usar y que hagamos o veamos el programa plantilla que ya tenemos para recibir esos datos por Bluetooth y para mandar datos por Bluetooth. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre el modo Bluetooth. Este caso, el que yo tengo aquí en mis manos es este mismo que está aquí, que es el HC06. El HC04 y 05 son similares. El 04 y 05 tienen unos botones para ponerlos en modo configuración y digamos en modo esclavo, digamos así. En modo configuración es aquella parte donde yo le voy a configurar el módulo por medio de comandos AT. Le voy a decir módulo, tú te vas a llamar GPS. Módulo, cuando te conectes al celular me vas a enviar los datos a tal velocidad. Módulo, tú vas a ser esclavo, no vas a ser máster, vas a ser un esclavo. Todo eso se lo decimos a través de comandos AT. ¿Cómo se usa este módulo? Básicamente tiene cuatro pines. Vamos a usar GND, 5 voltios, TX y RX. TX y RX se trabajan a 3.3 voltios, o sea que si trabajamos con un micro deberíamos hacerle por lo menos un divisor de voltaje entre nuestro TX al RX del micro. El divisor de tensión más barato que hay es dos resistencias, una de 2K y la de 2K. 1K al micro y la de 2K a tierra y si dividimos, hacemos el divisor de tensión decimos voltaje por la de 2K entre la suma de 2 que son 3K me da 2 entre 3 y se divide y se te da 3.3. 5 por 2 entre 3 que son 3.3 que son 3.3 voltios y necesitamos darle a nuestro micro. Aquí tengo la característica, la hoja de datos de este micro. Resulta que viene con los pines de conexión TX y RX. Se alimenta con 3 voltios. Tiene la palabra KEY, pero este Bluetooth HC-06, entonces estos Bluetooth vienen en este encapsulado, pero el que compramos comercialmente ya viene montado de esta manera. Aquí vienen las características, miren el rango de velocidades, de potencia, de voltaje a las cuales puede trabajar. Se puede conectar directamente a USB. Aquí está la característica de cada uno de los pines, para que tengan, para que los lean. Nos dicen cada pin, como se deberíamos conectarlo si compráramos solamente ese chip directamente. Aquí está. El Bluetooth HC-06 tiene una característica diferente al HC-05 y al HC-04. Si no estoy conectado, emparejado con el celular, él está en modo configuración. O sea que yo le envío los comandos y él responde. Mientras que el HC-05 y el HC-04 tienen un pin, que lo que yo tengo que poner ese pin es a tierra. Apago el módulo y lo prendo. Y cuando el módulo prende, dice, ah, el pin de configuración, que es el KEY, está en cero. Sí, ah, entonces yo empiezo el modo configuración. Lo configuras, luego apagas y lo prendes y desconectas ese pin y él entra en modo ya Bluetooth, para que se puedan conectar y emparejar a él. Miren la diferencia entre los dos. El HC-06, mientras él no esté conectado a ningún dispositivo, está en el modo AT. Y otra gran diferencia entre el HC-06 y el 05 y el 04, es que no necesitas enviarle enter para que él procese. ¿Y por qué no necesita enviarse enter? Le voy a decir básicamente por qué. Porque estos Bluetooth los hacen diferentes empresas. Y cada empresa que saca un Bluetooth, se inventa o le agrega algo diferente para que la otra empresa anterior no lo vaya a demandar a ellos. Es decir, el HC-04 para cambiar el nombre era AT más NEI, igual al nombre que nosotros queramos, enter y el procesa. El Bluetooth-06 es AT NEI, no se pone el igual, le escribimos el nombre que queremos, esperamos un momentico y lo guardamos. Entonces, miren que las formas de trabajo son distintas aunque estén en el mismo comando AT. ¿Y eso qué hace? Para que una empresa con otra cuando venga a pelear por eso, ah, que tú te estás copiando de mí. Sí, el tuyo es rojo, pero el mío es verde. Ya, es la manera de hacerle el kit a usar la tecnología que el otro usó primero. Entonces, veamos este comandito, este modulito AT. Este módulo, el HC-06 por defecto, el viene a 9600. Miremos los comandos AT que tiene acá, casi en la última hora. Si queremos cambiarle los values, por ejemplo, si yo quiero a 19200 y le digo ATVAU5, ATVAU5, espera un momentico, y el mío dice OK, y lo hace. Si yo quiero cambiarle el nombre, vamos a ver, aquí está AT más NEI y el nombre que tú quieras ponerle aquí. Ejemplo, ahí está, estoy acá, y mi COM al cual tengo conectado mi Bluetooth es el COM11, que es el cable USB Acerial que tengo aquí conectado a mi computador. No se ve en la pantalla, pero es un cable USB Acerial, y lo tengo conectado a mi Bluetooth. Y lo conecto, ya yo sé que mi Bluetooth está a 9600, entonces yo le voy a decir ATVAU5, ATVAU5, de pronto tiene que ser mayúscula, ATVAU5, y él responde OK, entonces él es en mayúscula. Mire, hay otros que eran, ¿cómo se llama? ignoraban el que, o sea, no importa si era mayúscula o mayúscula. Yo le digo ATVAU5, y él solito me responde OK, sin enviarle yo el ENTER. Por ejemplo, entonces, si queremos cambiarle el nombre, le digo ATVAU5, ATVAU5, más NEI, 1, 2, 3, 4. Y él debería cambiar el nombre a 1, 2, 3, 4. Pero no sé si él necesita que se lo envíen rápido. Por eso es que yo tengo mi, generalmente para hacer esas cosas, yo lo hago es, copio mi TXT y lo envío desde acá. Le voy a enviar a T para que me responda OK, listo. Le envío desde el portapapel, y ahora sí me dijo, listo, ya se tiene el nombre a ValleCompra. Entonces, hay que enviárselo rápido. Si no, él va a suponer que es un comando malo. Lo otro, le voy a dejar por defecto, ya está 9600. Vamos a dejarlo así a 9600. Ya ustedes tendrían que configurarlo de acuerdo a las características. Miren todas las velocidades que soporta. Hasta 1.382.400 VAU5. Es decir, 138.240 VAU5 por segundo es capaz de mandar este Bluetooth. Ahí en el datasheet puede encontrar los otros comandos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar nuestro código de nuestro micro, de nuestro Bluetooth. Y ese se llama... Aquí tengo varios, vamos a ver este. Quiero mirar este primero. Bueno, vamos a usar el programa Bluetooth Bites. ¿Qué quiero mostrarle? ¿Cómo funciona este programa? Listo. El programa se llama... La aplicación se llama Bluetooth Serial. Y vamos a mirar los objetos que él usa o variables que él usa. En este caso, esto parece una variable. Pero como las variables para nosotros van a ser las que nosotros conocemos. By, Boolean, In, Long, Float. Ya lo demás vienen siendo objetos que usa el programa para manejar otras cosas. En este caso, el admin, Bluetooth Admin, va a ser un objeto. ¿Por qué le llaman objeto? Porque él no solamente es una variable. ¿Guarda un número o una letra? No. Él tiene la capacidad de conectarse al Bluetooth del celular, apagarlo, prenderlo, preguntarle cómo está, reiniciarlo si él quiere. Eso lo hace el admin. El serial es el que se va a conectar directamente con mi Bluetooth. El Phone Device va a ser una lista. Mire que hay una lista. Phone Device. ¿A qué suena la palabra? Dispositivos encontrados. Entonces, por acá va a haber un botón que nos va a permitir buscar dispositivos. El botón Share Device. Este BTN, Allow Connection. Lo que hacen es, si saben, a la función del Bluetooth que nosotros tenemos que permitir que otros Bluetooth me puedan ver durante 30 segundos. Eso lo hace esa función y está incluida en el programa por si alguna vez la necesita. Nosotros, con el buscar o simplemente con el conectar con apareados, nos va a servir. ¿Conectar con apareados qué es? Mientras que el buscar dispositivos, él va a buscar los nuevos dispositivos que tenga aquí a nuestro alcance. Y luego va a intentar conectarse a él. Mientras que el conectar con apareados, él va de una vez y le pregunta al Bluetooth del celular. Oye, el Bluetooth, dame la lista de Bluetooth con los cuales tú ya te has conectado satisfactoriamente. Y el Bluetooth se la da. Él viene y te la muestra y tú seleccionas cuál quieres conectarlo. Entonces, vamos a ver nuestro programa. Entonces, nuestro programa, la primera vez va a crear, va a, si es la primera vez, crea el admin, lo inicializa y con el evento admin. O sea, que debe de haber, miren que aquí, cuando ya nos dicen evento, entonces esperamos que acá abajo haya un evento que sea admin-al. ¿Cuáles son? Vamos a verlo acá arriba. Dice, ah, admin device phone. ¿A qué nos suena? Encontró un dispositivo. Admin discovery finishing. Ah, terminé de buscar los dispositivos. Y admin state change. O sea, cuando nosotros apagamos o prendemos el Bluetooth, él le informa acá. Oye, apagaron el Bluetooth, ¿para qué le sirve? Para que tu programa te diga. Uy, si estoy conectado. Oye, desconecta a ti, porque si manda un dato, se va a, como se dice, se va a producir un bug en el programa. Entonces, ya vamos a ver esos eventos. Vamos a ver, la idea es, y inicializamos el serial, con serial 1. Con el evento, el evento se va a llamar serial 1. Quiere decir que ahí va a haber alguna rutina en el programa que se llama serial 1, guión bajo, algo. Veamos a ver cuáles son. Serial 1 conectado. Ah, o sea, que cuando me conecto al dispositivo autoritariamente, llega ahí. Ahorita vamos a ver qué hacemos con eso. Y, seguidamente, lo que hace es cargar un layout. Ya, eso vino el layout, ¿verdad? Que es la plantilla donde nosotros ponemos la interfaz gráfica de cómo va a ser. Entonces, vamos a irnos a nuestro designer. A ver, cómo, cómo, cuál sería ese layout 1. Velo, aquí está el layout 1, en File, y aquí nos muestra los layouts a los cuales tenemos nosotros en nuestra aplicación. Entonces, en el layout 1, lo que tenemos es el botón conectar con apareados, el dejar que otros dispositivos nos vean, y buscar otros dispositivos. ¿Cómo funciona este programa? Cuando yo busque un nuevo dispositivo y me conecte a él, el programa va a intentar conectarse a él, y luego nos manda a otra actividad, el charactivity. En este charactivity, pues, se nos va a nuestro segundo layout, que sería este que está acá. Y, ¿qué vamos a tener? Un text input, que es lo que nosotros dijiste, y damos enviar, lo enviamos. Un check, enter, que si lo chequeamos, nos va a mandar enter. Y un test log, que nos va a mostrar lo que vamos recibiendo. Listo. Vamos a ver ahora nuestro código, acá del main. Empezamos. En el app de zoom, miren que aquí, si nosotros apagamos, si ponemos nuestra aplicación en el segundo plano con bad button, él va a preguntar, cuando él llegue nuevamente, la aplicación tome el primer plano nuevamente, va a preguntar al Bluetooth. Oye, Bluetooth, ¿estás activado o no? Si está activado, va a intentar él automáticamente prender el dispositivo, y si no puede, me va a generar el error, que es lo que aparece aquí. Oye, no pude habilitar el dispositivo Bluetooth. Y si sí o no, dependiendo de eso, hace el admin state chain. Lo que hacen es, oye, si no tengo el Bluetooth activado, yo no debería poder buscar dispositivos ni nada de eso, porque se va a acotar el programa. Va a producir un bug. Entonces, en el admin state chain, lo que hacemos es, esos botones que no podemos, que necesitan área, necesariamente el Bluetooth tiene que estar activado, lo desactivamos hasta que el Bluetooth se active, o hasta que se solucione ese problema. Este programa, inicialmente, el admin automáticamente habilita el Bluetooth. Listo, si no, él solito habilita el Bluetooth. En el ActivePause, pues, cambian los botones. Si estamos conectados, nos desconectamos. Entonces, aquí vamos a ver el primer botón. El primer botón es buscar dispositivo. Y lo que se hace es, inicializar esa lista. Acuérdense que en basic por Android, o más bien en Java, siempre hay que inicializar las cosas. A veces, si quieren, adeclaran alguna variable, ojo, diferente a IN, LOG, TAL, FLOW, una variable tipo LIX, tipo ORGET, hay que inicializarla. Y eso siempre es punto, inicializarla. Ok. Y con esto, ¿cómo hacemos que el Bluetooth empiece a buscar los dispositivos? Me voy al que maneja el Bluetooth, que es el admin, y le digo, admin, start discovery. Entonces, con eso, le estoy diciendo, de esta manera, si está en FALS, le digo que hubo un error. Ah, bueno, fue un inicial I6, empieza a buscar, y le pregunto al administrador. Oye, administrador de Bluetooth, si pudiste inicializar, si sí, si no, hubo un error, no pudimos inicializar el Bluetooth. Y si sí, le digo, estoy buscando dispositivo. Está en inglés, pero está, dice, share for device. Estoy buscando dispositivo, o busco dispositivo. Cada vez que encuentre un dispositivo el Bluetooth, va a llegar aquí, admin device phone. Un dispositivo, un dispositivo encontrado. ¿Qué nos entrega él? El nombre del dispositivo y la MAC. ¿Qué pasa? Que nuestro dispositivo Bluetooth, tiene un nombre, internamente tiene una dirección MAC, que es la a la cual él se conecta. Miren acá arriba, se me había olvidado mostrar esta, habíamos hablado hasta aquí de esta variable. Esta variable que está aquí, que dice, name and MAC. Además, esta es una variable que definimos nosotros acá como usuario, que se llama, tipo, type, name and MAC. Y esta variable tiene name, y tiene un MAC como strip. Quiere decir, que esta es una variable que tú defines, tú puedes decirle, ahí va un by, va un for. Y lo que vamos a hacer, que en una sola variable, en este caso, él le dice, connect device and name and MAC. Name and MAC es el nombre de la variable que yo estoy definiendo. La personalizada. O sea, que este connect device va a tener, connect device punto name, y va a tener un connect device punto MAC. O sea, dos variables dentro de la misma, digamos así. Esto se traduce o se llama estructura de datos. Pero veámoslo como que, en connect name tenemos dos variables, connect name punto name, y connect device punto MAC. Listo, llegamos acá a nuestro dispositivo, encontró el primer dispositivo acá. Si lo encontró, pues, creamos otra variable para agarrar el name, y la MAC, y agregamos esos dispositivos a nuestra lista de dispositivos que hemos encontrado. Y aquí se hace un progress diálogo. Lo que hace es decir, encontré uno, encontré dos, encontré tres, encontré cuatro, es lo que hace este progress diálogo. Luego que el administrador terminó de buscar, pues, va a intentar conectarse, oculta ese iconito de buscando, y lo que hacemos es decir, oye, entre la lista de dispositivos, es igual a cero. O sea, no encontraste a nadie. Si no encontré a nadie, sale un mensajito, no device phone, ningún dispositivo encontrado. Y si, y si sí encontró varios dispositivos, es lo que va a hacer ahora, es desplegar un mensajito, para que nosotros seleccionemos uno, y ese que lo seleccionemos, lo va a intentar conectar con el serial. Velo a quien lo tenemos aquí, el serial lo va a intentar conectar. Luego que ese, si ese serial, se conecta satisfactoriamente, acuérdense que habíamos visto un evento que se llama ahorita, serial uno, con él. Entonces vamos a buscar ese evento, serial uno, con él, que hace, a ver. Si el alumno con él, este, va al progress diálogo, si está saliendo, que es el simbolito que aparece ahí esperando. Lo oculta. Si es falsa, o sea, que no se conectó, dice error en la conexión. Y si sí se conectó, va a inicializar la otra actividad. O sea, donde vamos a enviar y recibir datos, es realmente en esta actividad. En esta que está, que hay, básicamente, buscamos un dispositivo y nos conectamos a él. Ahora, lo otro es conectarnos con apareados. Con los apareados, miren, se crea un map, un objeto, y le vamos a decir al serial, serial, este, dame la lista de los dispositivos que el Bluetooth ya se ha conectado. El Bluetooth es de las da, y nuevamente lo que hacemos es mostrar una lista, y de esa lista seleccionamos uno, y de la que nosotros seleccionamos, es la que él va a intentar conectarse. Listo, si se conecta, ya sabemos que llegamos nuevamente acá, y si la conexión fue satisfactoria, nos vamos a echar Activity. Listo, vamos a ver echar Activity, y ahorita lo vamos a funcionando. Echar Activity, vamos a tener esta variable, da en estrellas, así en estrellas. ¿Qué es eso? Un manejador de datos, digámoslo así, un manejador de datos. ¿Qué hace esa en estrellas? Agarra el serial, y va a manejar tanto el buffer de salida, como el buffer de entrada. Es la manera de hacerlo más optimizado, porque ya este manejador, él solito, cada determinado tiempo va preguntando, y me genera mis eventos. Me genera el evento cuando recibo un dato, cuando hubo un error, etcétera, etcétera. Mientras que si fuera con el futuro, yo tendría que hacerlo con un timer. Y pregunto, timer, ¿hay algún dato? Pero de esta manera, el serial solito no lo hace. Hay que buscar un objeto que maneje datos. Y ese es este señor, así lo hace. O sea, la lógica de Basic for Android es con eso. Entonces, entendamos que hay que crear un objeto que es el que va a manejar esos datos. A leerlo y a escribirlo, ¿listo? Entonces, aquí hay unas variables que vamos a usar. Después miramos. Aquí tenemos el check, enter. Cuando inicia la actividad, abrimos el layout 2. ¿Qué es el layout 2? Pues, un texto para digitar lo que quiero enviar. El botón enviar. Un check, si quiero que además le asume el enter. Y un log que me va a mostrar los datos que voy recibiendo ahí. O lo que voy enviando. Hasta ahora, en este momento, creo que no están escribiendo lo que recibe. Ahorita lo vamos a ver. Y como al crearse por primera vez esa actividad, él va a preguntar, oye, mi manejador de datos está inicializado. No está inicializado. Ah, entonces, inicialízalo. ¿Cómo lo vas a inicializar? Él va a decir, oye, mándame cuál es el buffer de entrada a lo que yo quiero usar. Ah, mi buffer de entrada lo maneja el serial 1. Entonces, yo digo, eso está en el main. Por eso, mire, está en main 1. Serial 1.inputStream. Estoy diciendo, el buffer de entrada es esto. Entonces, dice, yo manejo los datos. Dime cuál es tu buffer de entrada. Yo se lo daba. Serial 1.inputStream. Este es mi buffer de entrada. ¿Y cómo manejo el buffer de salida? Ah, el outputStream. Serial 1.inputStream. Con eso ya le estoy diciendo lo que me interesa. ¿Cuál es el buffer de salida y cuál es el buffer de entrada? Para que él a Estrean lo maneje. Y aparte, me está pidiendo un EverName. Ah, ya cuando veamos la palabra EverName, ya nos vamos a asociar de que siempre va a haber, y lo pusieron en este ejemplo también, a Estrean. O sea que en este programa debe haber a Estrean guión bajo algo, NewData, Error, no sé. Supongo estos dos porque serían los más obvios, ¿verdad? Recibir un Nuevo Data y un Error. Veamos los cuáles son los que están aquí. A Estrean Error y A Estrean NewData. Y A Estrean Terminate. O sea, cuando se terminó la conexión, también me genera otro evento. En el botón SendClip, que es el botón este que tenemos acá, también tiene su evento, ¿verdad? Que se llama el botón SendClip. Entonces veamos nuestros eventos. Este, a Estrean NewData, aquí hay un ejemplo de cómo recibir los datos, pero no nos metamos con eso hasta ahora. Ahora queremos ver que nuestro Lutu Envíde recibe datos. Eso es lo que queremos hacer ahora. Entonces, no nos interesa hasta ahora. Aquí está el ejemplo de los tipos de variables que maneja Basic for Android. Yo busqué hace rato, busqué la tablita y las pegué ahí. Entonces, miren, está el By, y ahí están los tipos de datos que maneja el Char, lo que maneja el Short, el In, el Long, el Flow y el Double. Listo, ahí lo tiene para que lo tengas en cuenta. No me interesa ahora el NewData. En Error, dice Conexión y Procter. Y se cerró. Y si terminó, la mandó a Error nuevamente. Si la pauso, cierro el Estrean. TextInput, Enter presionado. Ah, bueno, aquí está el botón Enviar. El botón Enviar, ¿qué hace? Creamos una variable datos para transmitir. Y agarro todo lo que esté en ese texto. Si mi Check Enter está chequeado, palomeado, queremos enviar el Enter, entonces a esos datos le voy a sumar el carácter Enter. Y con cuál lo hago, con esta función que se llama CHR. Dice, retorna el carácter que es representado por el valor único de, único de, ya está hablando de tabla ASCII, del convenio internacional de esos códigos. El código del Enter es el número 13. Y miren cómo escribe. Ah, Estrean.gray. Entonces vamos a escribir esos datos al Bluetooth. Y ya el Bluetooth lo recibe y me lo manda a seriales al micro. ¿Cómo lo manda entre el celular y el Bluetooth? Ya hace el protocolo Bluetooth. El Bluetooth lo que hace es lo que recibe, lo manda vía seriales al micro, a la velocidad a la cual lo habíamos configurado. En este caso, está la por defecto que es 9600. Pero este cry es especial, nos está pidiendo que él no necesita datos.tx, datos.tx es un string, o sea, 1, 2, 3, 4, todo pegado ahí mismo. Él está diciendo, no, yo necesito eso, un buffer de byte. Es decir, un array, el primer byte que voy a enviar, el segundo, el tercero, el cuatro, el cinco. ¿Cómo se hace eso entonces? Para convertir cualquier variable al array de byte, sería la misma variable, punto, get byte. ¿Y qué hace ese get byte? Miren que dice, ¿qué me devuelve? Un array de byte. Entonces él me agarró, lo que me hizo fue una variable, y si yo hundo 1 enter, entonces lo que me hace es un array. En la posición 0 me pone el 1, y en la posición 2 me pone el enter, que es el 13, y le dice, buffer, aquí está mi array, envíalo. Y ya el array, ya el array se encarga de escribirlo. Y el UTF-8 es la codificación. Hay varias codificaciones. Yo quiero la codificación más sencilla, que es la de 0 a 255. Acuérdense, si se dan cuenta que hay caracteres chinos, japoneses, esas cosas raras que no aparecen por ahí. Resulta que, de 0 a 255 no alcanzaron los caracteres para cubrir esa infinidad de caracteres, entonces se crearon otro tipo de codificaciones que usan 2 bytes. Pero a mí me interesa la de 1 byte. Listo. Por eso la pongo UTF-8. Entonces, para que sepan de qué se trata ese UTF-8. Enviamos nuestro dato, y lo agrega al log. Lo que yo quiero hacer aquí en este A-Stream, sería, ah bueno, mira, aquí recibo los datos, vamos a ver si logro recibir estos datos. Voy a crear mi variable, din, datos, as, string. Listo. Y, voy a hacer lo mismo como hace el otro para, para almacenar, para agregarlo en el, en el, en el, log mensaje. Ahí está. Y yo lo que voy a hacer, no me interesa, solamente quiero que todo lo que reciba, me diga, rx, rx, datos, a ver qué pide, string, ok, datos, y le voy a decir, return, salte. A mí no me interesa, de ahí para abajo el programa. Yo lo que quiero es que, y este log mensaje, a ver qué hace ese log mensaje, log mensaje, lo que hace es, en el text logs, o sea, en este señorito que está aquí, me va a escribir, lo que yo recibí. Listo. Lo va a pegar ahí. Pero, esos datos no se verían, porque son números entre, 0, 200 y pico, creo que nos irán a ver. Vamos a ver, creo que no se ve. Iría a aparecer rx, rx, y los otros datos no se ven, porque son caracteres, cuando se visualiza. Pero, vamos a hacer nuestra conexión. Listo. Ya está nuestro programa. Lo queremos ver funcionando. Voy a verificar, de que mi computador, esté conectado a Vallecompras, y que mi, celular, donde tengo, mi Basic for Android Bridge, esté conectado a Vallecompras. Correcto. Voy a abrir, mi Basic for Android Bridge, y voy a abrir, mi Screen Mirror, que es el, para poder mostrar la, aplicación, en el, en el computador. Voy a conectarla, aquí un momentico. Entonces, la dirección de mi Screen Mirror, es la, 192, 168.1.38080, voy a esperar, que se conecte, al, al Screen Mirror. Listo, ya está, conectado a, la pantalla, para que se vea. Vamos a conectarnos, a nuestro celular, para poder grabar el programa, y resulta que, la dirección IP, no está aquí, es la, 192.1.38080, 182.1.3, damos ok, y aquí aparece, vinculado, a ver, demora un poquito, pero, ya aparece, vinculado, lo que vamos a hacer ahora, es decirle, programa, grábate, compila el programa, y, guárdalo, en el celular, y, ahorita empieza, a instalarlo, acá a nuestro dispositivo, ya aparece, que está instalándolo, después de instalado, el dispositivo, lo abrimos, miren que, él acá aparece, habilitando el Bluetooth, venga, dice que encontró, un error, vamos a ver, vamos a decirle, que nos busque, los dispositivos, para ver si funciona, dice, buscando dispositivos, y, si todo está bien, dice, encontré uno, miren ahí, dice, encontré uno, encontré dos, ya van dos, acá, en el celular, encontró tres, sino que acá, en la pantalla, en la pantalla, que está reproduciendo, está más lento, miren ahí, apenas va por el don, aquí, dice, que van cuatro, te vamos a esperar, a que termine, de encontrarlo todo, cuando ya, el dispositivo, terminó de encontrar todo, aquí encontró, mi Bluetooth, al que habíamos agregado, que era, Vallecon, le doy, conectar, como él ya lo había conectado, de pronto no me pide, la clave de emparejamiento, así me la está pidiendo, entonces la clave es, uno, dos, tres, cuatro, listo, aceptar, mira, ahí está, ahora saliendo ahí, la clave es, uno, tres, cuatro, aceptar, y, se conectó, exitosamente, ya nos aparece, nuestro, chat, activity, ahora, vamos a hacer algo, voy a desconectar, este de acá, y, vamos a hacer, un truco interesante, sabemos que, este, 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 este con uno, está conectado, a un con dos, pero, mi bluetooth, está conectado, a un con once, que tiene acá, entonces, yo hice un programita, que se llama, UARTUUR, que lo que hace, es, conectarme, esos dispositivos, como yo sé, que, de salida, de la simulación, es en dos, yo me voy a conectar, aquí en dos, a nueve mil seiscientos, y la conecto, y, el del bluetooth, la voy a conectar, aquí, a nueve mil seiscientos, que también está, y los conecto, que es lo que hace, este programa, internamente, lo que recibo, por un con, lo mando, por el otro, para que, para que así, llegue mi simulación, directamente, al, al micro, que tenemos acá, si todo está bien, y empiezo a simular, aquí debería salir, me dice, módulo uno, iniciado, me voy a mi, me voy a mi, a mi celular, y miren, que aquí dice, Rxm, módulo iniciado, o sea que, recibió varios paqueticos, en diferente tiempo, entonces, yo voy a decir, voy a enviar, el uno, listo, y, el, el automáticamente, lo envió, y miren, que ahí empezó, a recibir datos, acá, no se ven, pero ahí, lo está recibiendo, y, como está recibiendo, muchos datos, la interfaz, gráfica, se me logió, porque está recibiendo, gráficos, datos tan rápidos, pero lo está graficando, tan lento, que ya no me, no me deja hacer nada aquí, ya, entonces, en ese caso, me toca ya, cerrar la aplicación, ¿por qué? porque no puedo, mostrar, más datos, más rápido, que lo que recibo, y, cerré mi Bluetooth, vamos a pasar un momentito, bueno, lo que quería mostrar, hasta este punto, fue, de que efectivamente, logramos, conectarnos, al dispositivo Bluetooth, logramos, logramos, este, enviar ese uno, y empezar a enviar los datos, pero, esos datos, ya no pudimos, no pudimos, almacenarlo, o no, no lo pudimos mostrar, si queremos, podemos hacer, aquí mismo, este mismo programa, ahora, poner dos labels, y que nos pongan, ese voltaje, que está ahí, lo podemos hacer, si queremos, pero, hasta ahora, vamos a dejar, entonces, nuestro programa aquí, y aquí, ah, bueno, miren, el individual, aquí me está mostrando, todo lo que me está recibiendo, el con uno todavía, voy a pausar, mi simulación, ya esta simulación, es la que nosotros teníamos, que le mandamos el uno, y el enter, que quieren jóvenes, pausamos el video, y hacemos otro, o, quieren que en este mismo día, de una vez, agarramos esos files, que nos llegaron ahí, y lo traducamos en voltaje, aquí mismo, listo, vamos para eso, continuando con este video, vamos ahora, a recibir esos datos, esos datos, que estamos recibiendo acá, y que estamos logueando, vamos a, vamos a ponerlo en el comentario, para que no se vaya a bloguear, y, lo que vamos a usar, este ejemplo, que está aquí, pero lo voy a pegar, arriba, para usar, dejar este otro código, que está aquí, y aquí le voy a poner, retón, para que termine, mi código, y, voy a pegar este código, que está aquí, entonces, miren, los datos que yo reciba, van a estar en, buffer, recibo mi byte, este es un truquillo, que hago acá, porque como él recibe, un byte, para él, un byte, es un número, entre menos 128, y 128, para volverlo, el carácter realmente, a mí me interesa, yo digo, ah bueno, si es menor a 0, le sumo 256, y ya me queda el número, en el número que yo quiero, y lo almaceno, en el, en el buffer, de recepción, aquí está en el buffer, ahora, seguidamente, lo que vamos a hacer es, aquí lo que hicimos, es lo que, lo que hacemos básicamente, con nuestro, micro, en nuestro buffer RX, en nuestro vector de recepción, miren aquí, que es un, un vector de recepción, bueno, no aparece aquí, debe estar acá arriba, declarado, tiene, 10 mil, posiciones, entonces, todos los bytes, que estoy recibiendo, los voy almacenando, en ese, vector RX, lo que, voy a hacer ahora, es simplemente, a recorrer ese vector, para, para buscar el dato, que yo quiero, entonces voy a buscar ese vector, for, voy a decir, y igual a 0, hasta, ese, hasta, contador RX, menos 1, de tal manera, que me voy a recorrer, ese buffer, ahora, para ver, que dato tiene, entonces, que me interesaría saber, voy a preguntar, si, con que empieza, mi trabajo de recepción, con el número, bueno, si recibo, si, el vector, de recepción, en la posición Y, que es la que voy en el vector, ahora, es igual al número 13, quiero que haga, entonces, si es el 13, me interesaría, que, mi buffer, por lo menos, tuviera, dos, dos veces más, es decir, lo que pasa, es que, voy a tratar, de evitar un error, si, por ejemplo, si mi, bueno, aunque, aunque mi vector, tiene, diez mil posiciones, él mandaría a cero, vamos a suponer, que, que, mandaría a cero ahí, eso es suponiendo, de una vez el algoritmo, lo que pasaría, pero bueno, vamos a suponer, que ya encontramos el 13, ya encontramos, en que posición, está el 13, entonces, si ya yo sé, en que posición, está el 13, yo podría decir, para este caso, yo podría decir, como ya yo sé, que la posición, y está el 13, entonces, donde estaría el MSB, en que posición, estaría, en la I más uno, la siguiente posición, y donde estaría, el LSB, pues, estaría, I más dos, y en este caso, a ver si tengo, un flow AP1, vamos a ponerle ahí, entonces, como haríamos, para convertir eso, a voltaje, vamos a ver, si hay aquí, una variable, dato ADC, el dato ADC, como sería, para convertirlo, ojo, tengo dos bytes, y necesito pegarlos, aquí ya está, mira, ah bueno, aquí está, aquí está, ya lo tengo hecho, aquí, y aquí lo tengo hecho, pero, quería hacerlo acá, aquí está, mi dato ADC, sería, el MSB, pero, el MSB, para pegarlos ahí, la manera más fácil, es multiplicarlo, por 256, porque, si se dan cuenta, los primeros 8 bits, menos significativos, y cuando todo está en uno, es de 0, 255, o sea, que el otro vale, 256, si lo multiplicas por 2, 56, le sumas el MSB, estás hallando los 0, 1023, que es el dato, y el voltaje sería, y el voltaje sería, el dato ADC, por nuestra, resolución del ADC, y ya tendríamos nuestro voltaje, y, vamos a ponerle, RX, igual a, y le ponemos el voltaje, directamente aquí, pero este voltaje, como ya, yo sé lo que va a hacer, vamos a ponerle un format number, y voy a decirle, que va a hacer el voltaje, coma 1, coma 2, para que no me mande, tanto número, y después que ya lo encontré, si ya lo encontré aquí, no me interesa buscar más, en este caso, no me interesa procesar más, lo voy a hacer así, pero si yo quiero terminar, si quiero hacer mi programa, debería empezar a procesarlo, todos los otros demás, lo que me interesa hacer, en este programita, es que, ese dato, me lo ponga ahí, tanto voltaje, recibir listo, es lo que me interesa, entonces, para que, para que no siga llenándose, el buffer, lo voy a poner, el contador en cero, contador igual a cero, y, voy a darle, return, que salga, ahora, ese pasaría, con los dos primeros, verdad, que pasaría, si ese dato, era 10, vamos a hallar un B2, que pasaría, que esos dos primeros, serían, MSB1, sería el canal 1, el B1, y el otro sería el B2, y acá, voy a copiarlo nuevamente, para hacer el mismo proceso, todo, pero, ahora voy a hacer lo mismo, pero con B2, entonces, sería, I más 2, sería I más 3, y I más 4, entonces, aquí capture, el MSB, del canal 1, y el MSB del canal 1, lo convertí a voltaje, lo logue, lo escribí ahí, quiero recibir, y luego, el, el, voy a recibir, el MSB, el LSB del canal 2, lo convierto, y lo logueo, listo, y termino acá, como yo no quiero, que se me totee, mi programa, voy a decirle, en el log, voy a decirle, nada más me, escriba una cierta, cantidad, de mensajes, si, txt, log, punto, text, punto, len, a ver, len, a ver, len, mayor a, no sé, 200 caracteres, vamos a poner len, 100 caracteres, entonces, tgloss, igual a nada, que me lo borre, y, y lo ponga acá, esto que estoy haciendo aquí, para que no se me, para decir, si no se nos pega, nuestro programito, vamos a compilarlo, vamos a ver, si nuestro programa, reacciona, ok, ah, dice que no hay conexiones, aquí en mi celular, entonces, me voy a, nuevamente, a mi basic por android, OSI tools, bridge, connect, al 18, ahora si, ya está conectado, y, lo voy a mandar a compilar nuevamente, para que lo grabe, y, nos dice instalar, lo instalamos, está instalándolo, esperemos a ver que lo instale, ah, ya lo instaló, abrir, y, vamos a conectarnos, con los, apareados, para de una vez, que sea más rápido, ah, vaya compras, nos conectamos, y, nos vamos a nuestra actividad, voy a mi simulación, le doy, ok, listo, aquí está mandando los datos, y, mi, aplicación, listo, ahí recibió los datos, voy a mandarle el enter, el 1, para que me convierta el primer canal, listo, y ahí me está mandando, 2.5, y a veces 16.7, eso es por el error, el error de que no borro mi buffer, 2.5, 2.5, miren que, en la simulación, ojo, que ahí, ese error, no es el programa, es, el programador, que en alguna parte, no está teniendo en cuenta, los datos, y no los borre, por lo tanto, va a crear, un pequeño buffer, ahí, miren que ese es el voltaje, que tenemos acá, 2.5, ahora, vamos a verle, a mi aplicación, a ver si, si, enviándole el 2, podemos obtener, perdón, el 2, listo, podemos, obtenemos, enviar, y dice, 1, será que es un voltio, ah, un voltio, ahora ahí está, ahí está el voltaje del 8, y si, en nuestra aplicación, colocamos el número 3, y lo enviamos, ya nos tendría que enviar los 2, verdad, ahí está, mira, un voltio, y, 2.5, un voltio, 2.5 voltio, un voltio, ahora, ese bug, que está pasando ahí, vamos a corregirlo acá, de una vez, voy a salir de mi aplicación, dale acá, y la voy a cerrar, ese bugcito, que está saliendo ahí, esos datos basura, están pasando, porque, en mis datos de recepción, cuando estoy procesando mis datos, aquí, aquí, nos estamos teniendo en cuenta, si mi VI, si mi I, si mi, lo que, yo tengo que saber, si hay suficientes datos, después de la I, como para procesarlos, ¿cómo hago, para ver si hay suficientes datos, como para procesarlos, entonces, yo sé que, si estoy en mi posición actual, mi posición actual, más, 2 más, debería ser, por lo menos, igual, debería ser menor, a contadores de X, si ven, si salgan la cuenta, ojo, tengo, tengo datos recibidos, digamos acá, vamos a hacer mi cuenta acá, recibí el 13, recibí un 1, perdón, recibí un 1, recibí un 2, resulta que, esta es la posición, 10 del vector, esta sería la posición, 2, 13, y esta sería la posición, 14, y como eso fue lo último, que recibí, mi contador de X, sería igual a, 15, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en mi posición, 12, yo le voy a decir, 12 más 2, sería, o le digo, 12 más 3, igual a 14, igual a 15, debería ser, por lo menos, igual, o yo le digo, 12 más 2, sería en la posición 14, ese 14, debería ser, menor, a lo que está en contadores de X, entonces, ese es el Y, que voy a hacer, si mi Y, más 2, bueno, como no está ahí, vamos a colocar una variable intermedia, para que nos haga eso, vamos a poner, un auxiliar, 22, que voy a hacerlo para eso, si estoy ahí, voy a decir, bueno, auxiliar 2, va a ser igual a Y, más, 2, como habíamos dicho, entonces digo, si, auxiliar 2, es menor, al contador de X, pues, puedo procesar eso, si no, es porque simplemente, si no, es porque simplemente, fal, si no es porque simplemente, en ese caso, si no es menor, es porque, por ejemplo, recibí el 13, y recibí el 1, pero no he recibido el 14, entonces, si yo agarro ese siguiente dato, viene mi micro, y me escribe cualquier cosa, y agarro el dato anterior, y por agarrar el dato anterior, mi conversor es erróneo, estoy decorando mi dato, estoy mostrando, como voy a quitar ese error, que ya me aparece ahí, entonces, vamos a, ya lo agregamos aquí, si no, que también se salga, bueno, entonces, que se salga al final de este, si en control S, y que se salga de una vez, para que ya no siga haciendo más nada, nomás encontramos un solo dato, de igual manera, me lo voy a copiar para el otro, pero este es peor, este es peor, jovenes, porque resulta, que es mi auxiliar, más 4, porque más 4, los 2 bytes, de mi MSB, y los otros 2 bytes, de, los 2 bytes del canal 1, y los 2 bytes del canal 2, es más 4, y ya de esa manera, deberíamos de haber solucionado eso, yo nada más estoy encontrando, mi primer dato, y me salgo, aquí abajito, tengo un ejemplo, donde él va corriendo los datos, y todo, pero no, me interesa hacerle este, vamos a darle play, y veamos, que hace nuestro programa, a ver si lo, si lo hacemos bien, a ver si nuestra lógica, es correcta, instalamos nuestro programa, bueno, abro mi programa, voy a, a conectarme, a los emparejados, que debe ser, valle compras, y, debería iniciar, chat activity, ah bueno, como nuestro, modulito, le estaba mandando siempre, él sigue mandando, verdad, porque yo no he pausado, mi simulación, miren, en este caso, miren, mágicamente, ya no aparece un número raro ahí, porque, porque yo lo valide, como lo valide, sabiendo, cuántos bytes voy a recibir, qué posición voy a, a necesitar, de tal manera, que si no tengo los bytes, suficientemente recibidos, para hacer eso, simplemente, no lo hago, a ver, miren, 1 y 1,5, no se ha equivocado, en ningún dato, mientras que ahorita, si se había equivocado, si le pongo 1, listo, ah, no le he enviado el chulito, enter, ahora si, puro 2.5 voltios, ahora, si yo le pongo el 2, envía solamente, 1 voltio, si le ponemos, el 3, ahí está enviando, los dos canales, entonces, miren, jóvenes, miren que al final del día, no se, no se volvió, lo más difícil, de este mundo, se volvió, simplemente fue, establecer, un protocolo, implementarlo, al implementarlo, me di cuenta, de que había, unos errores, y, imagino, por qué, yo dije, mi error debe ser, porque debo estar agarrando, un dato, que no, que no lo hay, debo de validar, de que ese dato esté, como valido, en mi contador, si mi suma me dio, es porque está bien tomado el dato, y si no, mi suma no me dio, porque no estaba bien tomado, entonces aquí, con esto, podemos dar por terminado, este video tutorial, este, este código, lo voy a subir al drive, listo, para que lo tengan allá, y, 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 Gracias por ver el video